¿Cuáles son los ejes de acción y de trabajo que tiene la universidad? O sea, si usted entiende, si usted piensa en la palabra universidad, en universidad central, ¿cuáles son los ejes principales de trabajo que tiene la universidad, chicos? ¿En qué es lo que nosotros como universidad trabajamos? ¿Cuáles serían los ejes de trabajo en los cuales estamos inmersos como universidad? Uno es la academia, les ayudo. Uno es la academia, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Un profesor que está interactuando con los estudiantes y les va transmitiendo conocimiento, ¿vale? Eso es uno de los ejes que tiene la universidad, la academia. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo ahora con ustedes? Ustedes lo sienten en las otras asignaturas. Bien, ¿qué otro eje de trabajo tiene la universidad, chicos? De lo que usted ha escuchado, de lo que usted ha vivido. ¿Y está en qué? Cuarto semestre, me parece, ¿no? La investigación, Doc. Correcto, la investigación. Dentro de la línea de la investigación, chicos, tenemos dos caminos. Algo llamada investigación básica. Una investigación básica es generar nuevo conocimiento. ¿Quiénes generan nuevo conocimiento, chicos? Los PhDs. ¿De acuerdo? El instante en que tú estás graduando a un PhD o el instante en que un PhD está leyendo su tesis, esta persona ha generado nuevo conocimiento. O sea, conocimiento que no existía antes. Eso es investigación básica. O sea, el instante en que tú graduas un PhD, el PhD lee su tesis, estás generando nuevo conocimiento. O sea, cosas que no habían para nada antes. Mientras que cuando tú graduas un máster, los másteres lo que hacen es darle conocimiento y habilidades a profesionales que están ya inmersos en el ámbito profesional. ¿De acuerdo? Es decir, imagínate tú después de unos años te gradúas de ingeniero químico y necesitas tener nuevas destrezas dentro del área de trabajo que tú estás haciendo. Lo lógico sería que te hagas un máster. ¿De acuerdo? Pensando en que vas a adquirir destrezas. Eso también es parte de la investigación. Porque todas estas titulaciones, tercer nivel ingeniero, máster, ¿no es cierto? Y PhD, para poder obtener el título, uno de los caminos es hacer un trabajo escrito, mal llamado tesis, mejor sería un trabajo de titulación. O un trabajo de fin de carrera, trabajo de fin de máster, y en el caso de los doctorados, tesis. Bien, ese es el segundo eje de la universidad. Ofrecer programas de maestría y ofrecer programas de doctorado. Y dentro de estos programas, ¿no es cierto? Y poder insertarnos dentro de lo que es la investigación. ¿Vale? Déjame poner el título de la clase de hoy día. Es descubriendo, descubriendo colorantes y introducción al teñido de fibras. Excelente. Ya. Entonces, ese es el segundo eje. Debes de haber escuchado de que tenemos una dirección de investigación que plantea proyectos de investigación que se lanzan a la comunidad universitaria y bla, 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 bla. Perfecto, dos ejes. Programas de maestría. En la central todavía no tenemos desarrollado ningún programa de doctorado. Ya llegará a esos momentos, ya se estará listo para eso. Bien. Y el tercer eje, ¿cuál es el tercer eje, chicos, del cual debe participar la universidad? Que lo deben haber escuchado, seguro. ¿Qué es la vinculación con la sociedad? Exacto, vinculación con la sociedad. Esto es un elemento... Uy, ¿qué pasó? Esto es un elemento que no solo es parte de nosotros como universidad. O sea, es un elemento que se incluye para todas las universidades. O sea, en estas universidades públicas como universidades privadas en el territorio nacional, pero debería ser mucho más apreciable la vinculación con la sociedad que es una universidad pública de lo que va a ser una universidad privada. Recuerden que nosotros como universidad pública nosotros nos financiamos con dinero del Estado. Les damos educación a ustedes, les damos posibilidad de investigación a ustedes y también tenemos que devolver hacia la sociedad. Porque el hablar dinero del Estado es hablar dinero que viene básicamente de impuestos. De impuestos, dinero de nuestras exportaciones nacionales, imaginémonos petróleo. Pensemos ahí súper resumidamente de dónde sale el dinero del Estado ecuatoriano. El uno de la venta de petróleo y el otro de los impuestos que pagamos todos. Cada vez que tú vas a comprar algo y pagas IVA, estás aportando eso de los impuestos. Pero bueno, entonces la universidad pública tiene que devolver a la sociedad todo lo que ella recibe. Y pues ya devolvemos una parte, ¿no es cierto? Y formar grandes profesionales, como estamos haciendo con ustedes, igual en las otras carreras, ¿verdad? Ya estamos devolviendo hacia la sociedad ese dinero que nos han dado para poder formarles. Una. Y dos, devolvemos a través de los programas, de las publicaciones, de las divulgaciones que hacemos. De esto ya es otro cuento. Pero también debemos devolver hacia la sociedad lo que recibimos, que es dinero y nosotros con nuestro conocimiento entregamos otro tipo de productos a la sociedad. Es así, chicos, que me han invitado a colaborar en un proyecto de vinculación con la sociedad dentro del programa de los barrios del sur de Quito. Es decir, la universidad tiene un programa grande, grandísimo, que es para los barrios del sur de Quito, donde trabajan distintas carreras. Medicina, trabajo social, gestión de riesgos, odontología. Y desde ahora, pues, empezamos con ingeniería clínica. Entonces, me han invitado, me dijeron, Pablo, ¿qué tal si vienes a colaborarnos aquí en el proyecto? Y digo, sí, claro, encantado. ¿En qué les puedo ayudar? Y, pues, estamos lanzando, junto con una profesora de la FAXO y una profesora de trabajo social, una iniciativa que se llama Yo Emprendo, en la cual buscamos transmitir a los moradores de los barrios del sur de Quito, aunque ya se están uniendo más barrios, parece que va a ser a nivel de todo el distrito metropolitano, lanzar un curso que se llama Yo Emprendo. Es decir, irte dando las bases súper básicas, ¿no es cierto? Súper técnicas, conceptuales, pero no complicadas, de cómo una idea o corazonada de negocio puede o no convertirse en un emprendimiento, ¿sí? Entonces, y se hablará de la parte financiera, de la parte económica, e incluso lo que está muy de moda ahora, bueno, que también antes ya estaba de moda, pero ahora mucho más, el tema de lo que son las redes sociales, de cómo promocionar tu emprendimiento a través de las redes sociales. Entonces, toda esta semana, desde el día lunes hasta el día viernes, de 11 a 1, se está en el curso de inducción para los estudiantes de diversas facultades que participan de los, son varios proyectos que hay de vinculación con la sociedad. Ya les digo, este que estamos con ingeniería química en los barrios del sur de Quito es uno, pero hay como 10 proyectos más que están planteados de distintas facultades. Entonces, hoy me llamaron a esta inducción a las 11 de la mañana, me dijeron que iba a hablar yo de 11, 11 y 15, más o menos, y que ya me dejaban ir para yo venir a mis clases porque ya me estaba yo corriendo, les digo, no, yo tengo clase con mis estudiantes, no, por lo menos 15 minutos, que les cuentes algo del proyecto a los chicos, bueno, etcétera. Entonces, eso es chicos lo que les comento. Entonces, estamos terminando de cerrar todo esto del proyecto y voy a enviar yo una comunicación al vicedecanato comunicándole que estamos participando como facultad y permitiendo abrir las puertas para que los estudiantes puedan vincularse al proyecto, ¿de acuerdo? no estoy seguro desde qué semestre en la malla rediseñada usted ya puede hacer vinculación con la sociedad. No sé si es que alguien desde tercero. Desde tercero. ¿Y ustedes en cuál están en segundo? Tercero. En tercero. Tercero. O sea, ya podrían ustedes, si es que alguien está interesado en formar a los habitantes de los barrios de Quito en estas cosas, o sea, si es que ya pueden, genial, o sea, ve, yo te digo, yo estoy esperando que me envíen los datos del proyecto global, o sea, el código, el responsable del proyecto global, yo lanzo ya mi oficio al vicedecanato y pues ya para poder abrir la convocatoria, a ver si qué estudiantes de ingeniería química de varios semestres les interesaría participar. Tú sabes que debes completar un número de horas de vinculación con la colectividad hasta el final de tu malla académica, ¿no? Entonces, pues, pues, eso, ya está, pues por eso lo que llegué a tarde, chicos, mil disculpas, ¿sí? Ya, a ver, continuemos con lo nuestro, continuemos con lo nuestro y es aquí donde les quería compartir a ustedes una iniciativa que ya la quise llevar yo el semestre pasado, pero, pues, no lo logramos, no lo logramos por las, el tiempo de las personas, etcétera. Te voy a comentar de qué se trata, ¿sí? ¿Has escuchado tú que es una masterclass? ¿Te dice algo el término masterclass? Ya me dejaron vistiado. Bueno, no pasa. No, ni idea. Mi idea que es una masterclass, ¿han escuchado el término? Pero, a veces suelen salir propagandas en el YouTube, en el YouTube o en el Instagram publicidad pagada que dicen quieres aprender de, qué sé yo, volar drones, te vamos, te va a dar la masterclass, el top de los que vuelan drones en el mundo, no sé si les ha salido esa publicidad. Bueno, la idea del masterclass es poder incluir dentro de las clases de química orgánica a expertos en la materia, en el cual, pues, no es cierto, vengan los expertos, nos brinden una charla de una hora, es lo que les estoy pidiendo, y pues, nos transmitan lo que ellos saben. Yo puedo transmitirles, chicos, en esto soy muy, o sea, mi campo de especialidad es la biotecnología. Ustedes sabrán de que mi, como es esto, mi PhD está en biotecnología y biotecnología industrial, diseño de los reactores, etcétera, etcétera, etcétera. Mi línea de formación siempre ha sido la química orgánica. A mí la química orgánica me ha encantado, pero, como ustedes podrán entender, el campo de la química orgánica es algo súper grande, es que es inmenso, 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 inmenso. Entonces, uno no puede saber todo, definitivamente uno no puede saber todo. Es ahí donde entran los expertos en el tema. Entonces, ya les digo, el semestre pasado quise hacerlo, quise hacerlo, pero no logré contactarme, bueno, me contacté con varias personas, pero nadie pudo darnos el tiempo. Veamos, es que este semestre lo logró. ¿De acuerdo? Y es porque, porque estamos entrando en la clasificación de los estudiantes por su uso. Como ustedes ven, les he compartido, les estoy compartiendo en la pantalla el scriptum del doctor Ishtar, ¿verdad? en el cual nos dice, pues mira, la mayoría de los colorantes se usan para el teñido, ¿sí? Y nos va clasificándonos, ¿cierto? Por ejemplo, colorante directo, plan, 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 nos va poniendo aquí cuáles son de que el tejido debe poseer grupos polares, eso sí podemos explicarlo, nos da el ejemplo, por ejemplo, del amarillo de Matheus, el rojo Congo, luego nos, fíjate, son 10 líneas las que tienen el vector Ishtar, 2, 5, 7, 10 líneas, 13 líneas que nos habla de lo que es cómo hacer un colorante directo, ¿verdad? Luego, nos habla de lo que es el mordiente, el principio, a ver, los principios quiero dejárselos claro, el colorante directo es aquel que, pues, se une directamente a las fibras en solución acuosa caliente, ¿sí? Tienes una fibra que tiene su química, imagínemos, yo le tengo un lápiz por aquí, aquí, mira, imaginémonos que este esferito de aquí es una de las fibras de la tela, cualquiera de este material, algodón, lana, seda, poliéster, polipropileno, cualquiera, ¿no es cierto? Esta fibra tiene su química, el colorante, como ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, sea natural o sea sintético, tiene su química, ¿de acuerdo? Entonces, química con química se juntan y se fija el colorante en la tela, ¿de acuerdo? Entonces, y lo pone aquí el doctor Stahl, es el que se aplica directamente a las fibras en solución acuosa caliente, se conoce como colorante sustantivo o colorante directo, ¿vale? Luego, nos hablan, ¿no es cierto?, del colorante mordiente, entonces, la primera idea es, coloración directa, tengo una fibra, tengo un color y se me pega el color a la fibra sin que, pues, por el calor, ¿no es cierto? Existe reacción química, existe formación de enlaces entre el colorante y la fibra, si no hay formación de enlaces, ese colorante se te va a labrar, así de sencillo, cuando tú has colocado una prenda de color en tu ropa, ¿no es cierto?, y ese colorante no estaba químicamente unido a tu fibra, pusiste agua con detergente en tu lavadora y se te pintó todo de negro, todo de verde, todo de rojo, especialmente, suele pasar, a mí me he pasado varias veces, a mi madre le he pasado muy a menudo en los años 80's, en los años 90's, cuando recién compramos la lavadora y tanta cosa, entonces necesitamos que exista enlace químico entre la fibra y el colorante para tener un colorante directo, mientras que un mordiente, necesitamos como esto de un, llamémoslo así, nexo entre, y aquí está clarísimo entre el dibujo que nos hace el doctor Shtar, fíjate, proteína, que puede ser una seda, tranquilamente, ¿no es cierto?, puede ser algodón, cualquiera de ellos, ¿no es cierto?, aquí le pone proteína en términos generales, ¿verdad?, aquí está la fibra, el mordiente es de este complejo de aluminio, entonces, gracias al mordiente, o sea, el colorante se une al mordiente y el mordiente se une a la fibra, ¿de acuerdo?, ese es el principio lógico de la tensión, ¿vale?, nos lo pone aquí, es aquel que se hace insoluble sobre el tejido por formación de un complejo o un quelato con un guión metálico llamado mordiente, es decir, se forma un complejo colorante mordiente tela, colorante mordiente fibra, insoluble, la clave es que deben ser insolubles, ¿no es cierto?, porque si fueran solubles todos estos, ponemos la ropa en agua y se nos despinta, ¿de acuerdo?, la insolubilidad es la clave, ¿vale?, dice, ¿qué mejor el tejido dándole resistencia a lavado y a la luz? Vale, muy bien, este es el segundo forma de pintar fibras, con lo que es, pues, utilizando un mordiente, ¿vale?, aquí nos da varios ejemplos, ¿no es cierto?, de un quelato, fíjate, aquí está, pero la clave está aquí, ¿no?, aquí tienes la fibra, aquí tienes la fibra, aquí tienes el colorante, que este es un asocolorante, y pues gracias al cromo, ¿no es cierto?, es lo que se nos forma, este como complejo aquí, ¿verdad?, y se nos une el colorante al mordiente y el mordiente se une a la tela, perfecto, en teoría suena espectacular, ¿verdad?, luego dice que viene colorante a la tinta, entonces es aquel que puede aplicarse el tejido en una forma soluble, o sea, el colorante está soluble, ¿verdad?, y luego se transforma químicamente en una forma insoluble, y luego se transforma químicamente en una forma insoluble, esto le sucedía al índigo, recuerden que hemos hablado del índigo, el añil, de que salía de una plantilla, bueno, que inicialmente era molido una piedra, ¿no es cierto?, para poder tener las cosas de color azul, pero que después ya, antes de que se lo desarrolle sintéticamente, cuando tenías la extracción del azul desde las plantitas, pues lo que tenías es la forma soluble del índigo, y el rato que lo ponías en la tela, con el proceso de secado, más la energía que viene del sol, pero básicamente es por el secado, ¿de acuerdo?, se transformaba en una forma insoluble, y pues ya quedaba la tela pintada de color azul, ¿vale?, este se le daba colorante a la tinta, inicialmente es soluble, pero el instante en que se coloca sobre las fibras de la tela, pues se vuelve insoluble, hay reacción química, para que una tela, para que una fibra, esté pintada, esté tinturada, ¿de acuerdo?, necesitas enlaces químicos, si no se ha formado enlace químico, entre colorante y fibra, o entre colorante mordiente y fibra, ¿sí?, o no ha habido esa reacción química de transformación, para hablar de colorantes a la tinta, pues tú vas a coger tu ropa, ¿no es cierto?, la vas a meter en detergente, en agua, y eso se va a salir todo el color, y te va a manchar todo de verde, que era de lo, a mi madre le pasaba mucho con los verdes y con los rojos, ¿sí?, y nos pone un cuarto proceso, el doctor Estal en su scriptum, dice que son los colorantes azoicos, dice que son los más numerosos, importantes, y que se denominan que está en desarrollo, cuando un colorante azo, que ya podemos nosotros identificar, la molécula, ¿no es cierto?, de un colorante azoico, se forma sobre la superficie de la fibra, el proceso se conoce como teñido por desarrollo, o impregnado, ¿sí?, el colorante retenido en la fibra, a causa de la insolubilidad, o formación de un enlace con un grupo funcional del tejido, ¿sí?, ya está, y pues es aquí lo que tienes en las, las, las formas, fíjate, otra forma de tensión, para teñir las cosas, consiste en los siguientes pasos, teñido de la solución neutral, con un colorante base, diazonazón, con el, este es nitrito de sodio, más ácido, conversión de la sal de diazonio, y el tratamiento con betanaftol, fenol, resucinol, para aminanilina, similar, para el salud del colorante sobre la fibra, ¿de acuerdo?, que es la quinta forma que nos pone, que nos pone el doctor Ishtar, aquí en su escrito, dice una pasta que contiene copulador, o un precursor de diazonio, química, química sobre la fibra, química del colorante sobre el mordiente, química, porque fíjate, tienes un copulador, aquí te pone un precursor, más productos químicos, que, en la suma de su acción, logran que las fibras de tu material, se vayan llenando de color, ¿sí?, que nos lo pone acá también el doctor Ishtar, quinta forma de hacer, tintura de fibras, colorantes reactivos, son un grupo de colorantes textiles, para teñir fibras de algodón, lana, poliamina, este es el famoso nylon, cuando hablas de poliamida, es el famoso nylon, el nylon 6,6, esto ya hablaremos con más detenimiento, cuando lleguemos a nuestro capítulo de polímeros, durante el proceso de teñido, se forma un enlace químico covalente, fíjate, covalente, entre los tintes, y los grupos funcionales de esta fibra, recuerda que, hablar de un enlace químico covalente, estamos hablando de algo, de mucha energía, son cerca de 400 kJ, para formar un enlace carbono-carbono, ¿vale? Mientras que, con las asociaciones no covalentes, que también las hemos estudiado con ustedes, el puente de hidrógeno, la interacción dipolo-dipolo, carga-dipolo, dipolo-inducido-dipolo, fuerzas de valdeval, etcétera, también tienes formación, de estos enlaces, pero, bueno, son interacciones, y claro, la energía de esos enlaces, pues puede ser, imagínate, 100 veces menores, que para gastar un enlace covalente, ¿no? Entonces, un colorante reactivo, pues realmente le va, se va a impregnar la tela, a muerte totalmente, ¿sí? Es interesante porque, mucho de la atención de telas, se estudia desde la parte, de la arqueología, que encuentran en las tumbas, ¿no es cierto?, de las personas, partes de su vestimenta, que todavía mantiene, una coloración inicial, después de que ha pasado, dos mil años ahí, en condiciones de, qué sé yo, poco oxígeno, mucha humedad, poca humedad, qué sé yo, ¿de acuerdo? Entonces, muchos de los estudios, de cómo pintar las telas, teñir las telas, pues esté la parte arqueológica, ¿no? Pensaría yo, de que pues aquí están, los colorantes reactivos, ¿no? Y, creo que, aquí sí, mira, llegamos a la parte final, donde nos pone un cuadrito, resumen, en que me parece fantástico, esto del doctor Estal, cómo hace los cuadritos, resúmenes, entonces nos dice, que el directo y a la tinta, es un medio físico, ¿eh? Mientras que, el mordiente, el de desarrollo, y los colorantes reactivos, pues tienes unión química, entre las, la fibra y el color, bien, esto es lo que está en el script, entonces, y también es lo que está declarado, en el sila, entonces yo dije, a ver, Pablo Araujo, ponte a pensar una cosa, es momento, oportuno, para volver a buscar el masterclass, buscar a esos expertos nacionales, que puedan venir aquí, a las clases de química orgánica, y les transmitan a los estudiantes, pues su experiencia profesional, ya de trabajo, en esto de pintar las telas, en lo que son las, los textiles, y la tintura de telas, volví a golpear puertas, chicos, volví a golpear puertas, esta vez ya extendí las, estas puertas, que se golpean, a otras universidades, y, de entre conversar, con una persona, y con otra, les cuento, que posiblemente, tengamos a un profesor, de la, de la UTE, experto en textiles, ha quedado en confirmar, ojalá para la próxima semana, ¿sí? Y para el mes de enero, me ofrecieron, un experto colombiano, en, en lo que es, tinción, de, de, de ciertas fibras, para que puedan venir, y hablarnos, y transmitirles a ustedes, esta, esta masterclass, de tinción, ¿de acuerdo? Y ya prácticamente con esto, el capítulo de, colorantes, está prácticamente, cerrado, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer, y lo voy a hacer, este fin de semana, es ampliar la información, que tiene aquí, el doctor Stahl, pero desde el punto de vista, de los procesos, es decir, está bien la química, genial, está explicada, perfectamente la química, aquí, que lo tiene el doctor Stahl, pero, un ingeniero químico, necesita ponerle, más química industrial, a esto, es decir, más industria, o sea, ok, esto funciona así, pero en industria, se hace así, entonces, también les comento esto, que de entre, y esto es algo que quiero que lo vayan teniendo muy presente, chicos, verán, verán lo que les voy a decir, yo me gradué de ingeniero químico en el año de 1999, es decir, el año pasado, cumplí 20 años, de haberme graduado de ingeniero químico, primero de octubre de 1999, estaba yo, recibiendo mi título, vale, han pasado, 20 años, 21 años, y pues, a esas amistades, que te formaste en la universidad, esos compañeros, con los que tú, jugaste pelota, con el que incluso, te peleaste, qué sé yo, en la actualidad, han pasado esos años, y ves que se han ubicado, en puestos, bastante interesantes, ¿sí? Entonces, puse un chat, al grupo que tenemos, de los ingenieros químicos, de los 90, digo, vean, ¿quién tiene información industrial, sobre colorantes, que me dé una mano, para, para, para poder preparar mis clases, para mis estudiantes, ¿no? y me respondió una persona, y dice, Pablo Araujo, mi abuelo, ¿y cómo es esto? Me donó, la química industrial de Ullman, es un libro, que no tienes idea, son unos tomos, así de gruesos, gruesotes, cada tomo, tendrá unas 700 páginas, y son como 15 tomos, de la química industrial, de Ullman, y me dice, mi abuelo, me donó, así que, puedes venir a la casa, no voy a estar aquí, el fin de semana, me dijo el compañero, pero te dejo la biblioteca, a tu disposición, te dejo el escáner, a la disposición, para que puedas venir, y consultar todo lo que vos necesites, de la parte industrial, de la, del teñido de las telas, y eso es algo que voy a hacer, este sábado chicos, y ya con esto se daríamos, como te digo, esto ya les presentaría, la próxima semana, ¿verdad? y ya con esto, iríamos terminando, nuestro primer, ¿dónde está mi sílabo de orgánica? déjame ver, nuestra primera unidad de la materia, y tendríamos que prepararnos, para, ya dar nuestra, primera, elección, ¿no es cierto? déjame buscar el sílabo, quiero buscar el sílabo de la orgánica, para ver si es que nos ha faltado algo, de la primera unidad, ¿dónde está la orgánica? aquí, orgánica, y yo quiero buscar, el sílabo de la orgánica, sílabo, ¿dónde estás? andaniquita, sílabo, sílabo, ¿dónde está el sílabo de la orgánica? si les compartí el sílabo, ¿no? aquí está el 2021, qué sé, qué sé yo que soy, ya, entonces vamos a ver chicos, qué es lo que teníamos, qué es lo que teníamos, en el sílabo, de la química orgánica, para irlo ya medio cumpliendo, ¿de acuerdo? vamos a la primera unidad, bla, 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 a ver, esto es, contenido, ¿qué es esto? no, 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 ah, sí, unidad 1 colorantes, unidad 1 colorantes, perfecto, entonces tengo presentación sin normas, ya, bueno, teoría del color, sustancia colorida de colorantes, sí, perfecto, colorantes naturales de obtención, lo estamos haciendo, colorantes sintéticos de los colorantes, trifenil y trados, lo hemos hecho, ¿de acuerdo? y en esta parte es lo que estamos, fíjate, clasificación de los colorantes por su uso, directos, mordientes de la tinta, clasificación del teñido, directos, perfecto, ¿sí? y claro, ya nos faltaría esta parte de los colorantes, indicadores, y los blanqueadores óptimos, que digo, ópticos, para entrar en la evaluación de nuestra primera unidad, ¿de acuerdo? entonces ya les digo, voy a dedicarme a aprovechar esto de mi compañero que me abrió su biblioteca, voy a ir el fin de semana a ver la química industrial de Ullmann, sacar todos los procesos industriales que tenga yo, que me encuentre en este texto para prepararles las diapositivas, ¿no es cierto? en el cual ya hablemos de manera industrial al respecto de esto de aquí, ¿no? de, por su uso directo y las clases de teñido, ¿de acuerdo? o sea, no solo quedarnos de la química, sino dar el salto a la industria, perfecto, luego esperemos que el profesor de la UTE, me termine de confirmar, y él dará la masterclass posiblemente el martes a las 2, veamos, una horita, en el cual él va a transmitir pues su experiencia, dentro de lo que son los tejidos, ¿vale? y veamos al experto colombiano, posiblemente él dijo que para el 20 de enero podría estar libre, vale, nosotros ya para el 20 de enero estaremos posiblemente terminando polímeros, creo yo, pero bueno, no pasa nada, o sea, si ya nos conseguimos un experto que nos hable de, 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 pinturación, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? pues genial, le aceptamos y nos repetimos la clase y todo el tiempo, ¿vale? entonces eso, eso chicos, lo que, lo que teníamos para hoy día, están haciéndola, ¿cómo les va con la práctica del laboratorio de los colaborantes naturales? ¿cómo les fue con su experiencia? yo tenía una consulta, sí, sí, te escucho, dime, yo quería consultarle porque yo, a mí me tocó hacerlo del achote, bien, y en aceite, un poco preocupado porque estaba viendo el punto de ebullición del aceite y es mucho mayor al agua, y dije, no sé, quizás tarde más tiempo en, en evaporarse el aceite después y no sé, si cause problemas de eso, o, bien, 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 a ver, mira, pienso que te han pasado la información incompleta o posiblemente se perdió el internet cuando estaba explicando esta parte yo el día del laboratorio, pero con ningún problema, y claro, o sea, se te cortó el internet y por eso no me escuchaste, ¿vale? verás, es clarísimo, no sé, y les dije, las personas que hacen el achote, primero intentemos no utilizar achote en polvo, porque después filtrarle va a ser un dolor de cabeza, porque estamos utilizando la servilleta o un paro. segundo, les dije, el instante en que ya logremos separar los granitos del concentrado del aceite, ese aceite no va a haber forma de evaporarle, no va a haber forma de evaporarle porque es aceite y es poco volátil, entonces las pruebas de color tendrás que hacerlo con esta tinturita, o sea, con este aceitito en tintura, porque eso de tratar de evaporarle, pues pasarán años y eso no se va a evaporar porque es poco soluble, o sea, es poco volátil, me refiero, el aceite, entonces la recomendación es esa, si es que no lograste conseguir las capitas del achote, si no te vendieron el achote en polvo, bueno, no pasa nada, lo que sí tienes que asegurarte de lograr hacer una buena filtración, que no se te pasen las pepitas del achote al filtrado, es decir, al aceite, y ya está, y no harán mucho tampoco, por eso recuerden el tarrito que les enseñaba de los reactores, les puse aquí el teléfono celular para que más o menos tenga una comparación del tamaño, medio tamaño del celular, ya es suficiente para hacerlo. Entonces eso, claro, extraerás unos 5, 5, 6 días de maceración, perfecto, en el caso del aceite, como es poco volátil, podrías calentarle un poquito, incluso, ese es el principio de funcionamiento de las achoteras, que antes mi abuelo utilizaba una achotera, en el cual ponía las pepas del achote dentro, le ponía aceite, le calentaba, y después la misma achotera tenía huequitos en la tapa, y te permitía sacar el color, ¿no? podrías tú hacer eso también, o sea, y ese aceite filtrado sin las pepitas, utilizarlo como tu, para hacer tu prueba de estabilidad del color, ¿no? Pero, también puede ser, te digo que hagas esto con el aceite, porque el aceite es poco volátil, y siempre la temperatura ayuda a la extracción, no les digo que hay en esto, las personas que están utilizando alcohol y vinagre, en sus procesos, porque el alcohol es volátil, entonces, si le empiezas a calentar, pues vas a perder el vehículo de extracción, ¿no? Entonces, por eso es lo que, a las personas que tienen el aceite, el achote, les recomiendo que hagan eso. Bien, más cosas, o preguntas, ¿no? 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 pues ya estamos si no hay preguntas les dejo que sigan haciendo su práctica de laboratorio y pues nos veremos la próxima semana que tengan un buen día chicos, que les vaya súper chévere y nos vemos muchas gracias adiós